So, first, we will review some vocabulary because we have been two weeks without classes. So, identify the following actions. ¿Qué está haciendo ella? ¿A cuál de estas tres opciones corresponde? ¿A qué está haciendo ella? Walk the dog. Walk the dog. Vamos a ver. Very good. Excellent. Walk the dog. Vamos a ver quiénes tienen la manito en alto. Luis. My friends. My friends. Very good, Luis. Vicente. Tiene la manito en alto. Tidy my room. Tidy my room. Very good. Oye, están sequísimos hoy día. Esta, Fabián. Fabián. Todo de dishes. Es que no sé cómo se dice bien. No se preocupe. Do the dishes. Excellent. Muy bien. Vamos a ir revisando acá. Eso sí, un poco más el vocabulario. Por ejemplo, ya están. Y, ah, no están todas ahí. Well done. ¿Se acuerdan que los Frequency Adverbs? Vamos a ver. Luis, ¿cuándo eran los Frequency Adverbs? ¿Cuándo eran los Frequency Adverbs? ¿Cuándo eran los Frequency Adverbs? Son los Adverbios que representan qué tan seguido tú haces las cosas, qué tan frecuente. Muy bien. Qué tan frecuente, qué tan seguido realizamos alguna acción. Había uno que nos indicaba el 100%, ¿te acuerdas cuál era? Era... no me acuerdo. Pero vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cuál era el que nos indicaba el 100%? A ver, ahí. ¿Luis? No, la levanté por accidente, lo siento. Ah, ya. Ok. Antonella, ¿te acuerdas cuál era el del 100% o no? Ok, don't worry. No se preocupe. Ya, les voy a dar una pista. Ahí está. Always. Always nos indicaba que yo siempre realizo una acción. Vicente Bascur. Tell me something you always do. Dígame algo que siempre haces. Siempre, siempre. Always. Always. De hoteles. ¿Cómo decíamos esto? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de que le sople? Brush my teeth. Semillar los dientes. Eso es algo que uno siempre hace. Sí. Después tenemos el usually. ¿Alguien se acuerda de qué porcentaje era el usually? Connie? Veamos. Very good. Muy bien, Connie. Connie, tell me something you usually do. Cuéntame algo que tú hagas usualmente. Cuéntame algo que tú hagas usualmente. No siempre, pero es casi siempre. Lo hago normalmente. Que de repente se me voy a lavar en la cara con la sección. Ok, very good. Ay, perdón, te muteé. Ahí. Es que de repente igual se me voy a lavar en la cara con la sección. Gracias, Connie. Gracias, Connie. A ver, aquí hay algunos que están con la manita en alto. Vicente. No, pero esa relación se me mantiene levantada. No, pero esa relación se me mantiene levantada. Sorry. Pues el 50%. ¿Qué palabra usábamos para referirnos al 50%? Cata, ¿te acuerdas? No. ¿Y Renato se acuerda? A ver, vamos a ir aquí, ¿no? A los que están con la manita en alto. Luis. Sometimes. Sometimes. Excellent. Tell me something you sometimes do. Dime algo que hagas a veces. A veces. A veces. A veces. Yo. Juego con mi hermano. Ok. Good. I play with my brother. Excellent. Y el never. ¿Qué porcentaje? Yo sé. Never es el más básico. Es cero. Nada. Nunca. Nada. Very good. El never es cero por ciento. Nunca jamás de los jamases. Ok. Aquí. Dice. Rewrite the following sentences in the correct order. First. Primero. ¿Qué era Do My Homework? Me vamos a preguntar a... A Renato. ¿Te acuerdas que era Do My Homework? ¿Qué era Do My Homework? ¿Qué? No escucho. Renato. ¿Do My Homework? Martín. ¿Martín Bravo? No, no lo puedo sacar niña. Vicente Vascuro, ¿qué era Do My Homework? No, My Homework es estudiar, si no me equivoco era estudiar. Hacer mi tarea, ¿verdad? Hacer mi tarea, sí. Es parecido, estudiar, hacer mi tarea. ¿Cómo me ordenarías esta oración? Yo la ordenaría así. I always do my homework, o do my homework, I always do. No, there is just one, hay solo una. ¿Cuál de las dos que me dijiste crees tú que es la correcta? La primera, la primera. I always do my homework, always. I always do my homework. Eso debería ser, yo hago mi tarea. Yo siempre hago mi tarea. Yo siempre estoy, yo siempre estoy. Very good, Vicente. La segunda. I never go to the cinema. ¿Qué es go to the cinema? A ver, le vamos a preguntar a la Cata. Cata, ¿qué es go to the cinema? ¿Qué es go to the cinema? Ay, no puedo escuchar. Antonella. ¿Qué es go to the cinema? Ir al cine. Ir al cine, excelente. I never go to the cinema. ¿Cuál sería el correcto orden? ¿O tú dices que está correctamente escrita? Está correctamente escrita. A ver. Very good, sí, estaba bien el orden. ¿Por qué crees que pusimos que I never go to the cinema? Como estamos en pandemia, ya nunca vamos al cine. Very good, muy bien. Súper bien, Antón. Muchas gracias. Luego, have dinner, usually, y my family and I. What's have dinner? Tony, ¿qué es have dinner? Have dinner es ir a comer la cena. Cenar, very good. ¿Cómo crees que quedaría esta oración? A ver. My family and I usually have dinner. Vamos a ver, Coña. My family and I, vamos bien, usually have dinner. Excellent. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, eso era lo de repaso. Ok niños, so now with the class. Today we will learn how to tell the time in English. Vamos a aprender a decir la hora en inglés. So, first, les voy a compartir esta canción en listening. Ustedes la van a ir leyendo mientras le ponemos play, ok? Student's book, page 16, track 8. Listen and say the chant. Es justa, ¿verdad? Sí, ya. My day. I usually get up at quarter to eight. I'm never late for school. I sometimes have science at quarter past ten. Science is really cool. I have my lunch at one o'clock and then I play with my friends. I finish school at quarter to five and then I go home again. Ok, so what's the story about? Sorry, the song. ¿De qué es la canción? La canción es de lo que hago usualmente, nunca, porque acá dice usual y never y dice las cosas que hace, las cosas que nunca hace, las cosas que algunas veces hace. Muy bien, Vicente. Muy bien, Vicente. La Connie había levantado la manito. Y tengo acá dos más. También se trata de la hora. Por ejemplo, aquí dice one o'clock. O quarter to five. Muy bien, Connie. Muy bien, Connie. Muy bien, Connie. Muy bien, Connie. Y alguien se acuerda que era science. Eso lo vimos durante pandemia lo vimos. Las asignaturas. What's science? Ignacia. Ay, no le puedo sacar el miedo a Ignacio. Vamos a ver, Cristian. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. So. Vamos a ver. What time do you? I usually get up at quarter to eight. Esta es una forma de decir la hora. Pero nosotros hoy día nos vamos a enfocar en los o'clock. I have my lunch at one o'clock. Después. So. Telling the time. Aquí tenemos un reloj. La mayoría. La mayoría. Todos ustedes han visto los relojes, ¿verdad? Todos conocemos los relojes con flechitas. ¿Tienen cuántos palitos los relojes de flechitas? Tienen tres. Tienen tres. Tienen tres. Tienen tres, pero nosotros vamos a considerar solo dos porque el último es el de los segundos. Uno dice son las diez en punto con cero segundos. Entonces vamos a considerar los dos principales. The short hand tells the hours. Vicente Riberas. ¿Qué les acabo de explicar? The short hand tells the hours. Ah, que la flechita más pequeña señala la hora. Very good. La flechita más corta. Y la más larga señala los minutos. Los minutos. Muy bien, Vicente. Thank you. Entonces, la cortita nos dice la hora y la grande nos dice los minutos. En este caso son las ocho en punto. Cuando la tenemos en el doce son en punto. En este reloj, ¿qué hora sería? Connie? Serían las dos en punto. Ok. ¿Cómo decíamos dos en inglés? Twelve. Y todo lo que sea en punto va a ser o'clock. A ver. So, what time do you have English classes? ¿A qué hora tiene la clase de inglés usted? Camila Hidalgo. No, no le puedo sacar el mute a la camisa. Renato. ¿A qué hora tenemos la clase de inglés? A la diez. ¿Y cómo decimos el diez en inglés? No le puedo escuchar a Renato. No le puedo escuchar a Renato. Vicente. Vicente, what time do we have English classes? Ten o'clock. 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 Muy bien. Entonces, aquí tenemos. Ahora les voy a ir preguntando, what time is it? Ahí tenemos distintos relojes. So, the pink clock. What time shows the pink clock, Antonella? ¿Qué hora nos muestra el reloj rosado? Las dos. Doce. Las dos. Las dos en punto. ¿Cómo decíamos las dos en punto en inglés? Aquí vamos a volver a dar una. Two o'clock. Two o'clock. Very good. Two o'clock. Muy bien, Antonella. What time is it here? ¿Qué hora es aquí? A ver. Tengo la Connie ahí con la monito. Connie. Eleven o'clock. A ver. Eleven o'clock. Excellent. Le vamos a la monito. Vicente. Here. Ten o'clock. Ten o'clock. Ten o'clock. El naranjito. Ajá. Ten o'clock. Very good. Y Renato. En este. Este. ¿Qué hora tenemos ahí? Four o'clock. Four o'clock. Very good. Muy bien, Renato. Very good. Y el. This one. The pink. Vamos a preguntar a. Alondra. El. 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 No, no, voy a sacarle el miedo a la alombra. ¿Dafne? Un poco. ¿Cristian? ¿Puede indicar, Laura, en este reloj, el rosadito de arriba? What time is it? La C en punto. ¿Cómo decimos C en punto en English? Sí. Sí, está bien. Six o'clock. Very good, Cristian. Six o'clock. Y esto lo había dicho Renato. Four o'clock. Yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy. ¿Por qué? Se está cambiando. Ok. Ahora le voy a preguntar a ustedes. Vamos a bajar las manitos para... Ya. Tanto con la mano. I usually get up at... ¿A qué hora? Ustedes me van a ir completando esa información. Ok. Por ejemplo... Vicente. ¿Cómo completaría esa oración usted? No, no te escucho Vicente. Ah, ahora sí, profesora Que estaba muteado No me acuerdo que estaba muteado Ya, ¿cómo comprometría la oración? Era get up Get up Ajá, mira, ahí está Suali Get up Get up Get up, get up Get up, get up, levantar ¿Qué hora? Get up 8 O ¿Cómo era? ¿Cuántos? Sí Ah, ¿por qué se olvida cómo lo he hecho en inglés? 8. 8 es 8. 8. 56 o'clock usualmente. At 8 o'clock, pues las 8 en punta. Por ejemplo, les voy a decir la mía. A ver, ¿a quién más le vamos a pedir? Jordan. ¿Cómo me completarías esta oración? I usually get up at... Quiero hacerla antes de usualmente. ¿A qué hora te levantas? A las 10. Ok, ¿cómo decimos 10 en inglés? 10. Ok, so I usually get up at 10 o'clock. Vamos a ver la próxima. I always connect to classes at... Ahí ustedes eligen a qué clase me van a decir. Ok. Fabián tenía la manita en alto, ¿verdad? Hernán. ¿Inglish class? I always connect to English classes at... ¿A qué hora nos conectamos a la clase de inglés? No, conectamos a la... A la 10. Es decir, 10 o'clock. 10 o'clock. Very good, Hernán. Thank you. ¿Qué hora nos conectamos a la clase de inglés? What about math? I usually connect to math classes at... Fabián. At 10 o'clock. At 10 o'clock, too. Ok, very good. I have my lunch at... Have lunch. ¿Quiere have lunch? Connie, ¿quiere have lunch? ¿Colación? Almorzar. Almorzo. So, I have my lunch at... At 2 o'clock. At 2 o'clock. Very good. Anto. I have my lunch at... At 2 o'clock. Okay, 2 o'clock, too. También a las dos. Y I never go to bed at... I never go to bed at... I never go to bed at... I never go to bed... Ah, yo ahora me duermo. Nunca me voy a la cama a... A las... A las... A las... A las 9 o'clock. Nunca me... Nunca me duermo a las... A las... A las 10 o'clock. 10 o'clock. Okay, good. Christian, tenía la manita en el... A las 10 o'clock. A las 10 o'clock. A las 10 o'clock. A las 10 o'clock. aprendido hoy día? Hoy día aprendimos los adjetivos con el ock, lock, y decí la hora. En punto, vimos hoy día nomás. En punto, sí, ock, lock, la una o dos en punto, y después repasamos un poquito. Ah, pero yo tengo una duda. ¿Hoy día hay tarea? No. Ok, thank you Vicente. Niños, los que están en el curso de inglés online, necesito que se queden un ratito después. ¿Puedo decir la hora? ¿O no? A ver, le vamos a preguntar a... ¿A quién no le hemos preguntado? Cata. ¿Podemos decir la hora en punto y después de la clase de hoy día? Lo puedo hacer así o así. Yes, ok. Tres participantes. Fabián. Ten, um, 14. Ok, very good. Eh, Cristian. ¿Puedo decir la clase de hoy día? ¿Podemos decir la hora en punto? Identificamos, o sea, hablamos conjunto los números de la hora en punto. Very good. Uy, veo ahí a Emi, apareció recién, no la había visto. Hello, Emi. Ok, niños. So, that was all for today. Vamos a stop sharing. Hoy día no quedan con tarea. Y necesito que la Connie, Vicente Bascur, Cristian. Espérenme. Que se queden un ratito los chicos con los que estamos en el curso de inglés online. ¿Qué son? Ya, aquí están. Vicente Bascur, Ignacia Marín, Cristian Áñez, Hernán Alarcón, Francisca Cruz, Constanza Muñoz. ¿Ok? El resto vamos a abrir los micrófonos y nos podemos despedir. For this event. Ok, guys, girls, that was all for today. Take care. Pero aquí está el curso. No, si nos podemos quedar ahora un ratito, mi amor. Bye, bye. El resto, pueden ir. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Buenos días. Se me salió el computador y tuve que prenderlo de nuevo. No se preocupen, queda todo esto grabado. Así que... No, no, todavía, ya. Creo que me voy. Chao, tía. Bye. Bye. Ya, y me quedan acá, estamos los que somos del taller. Ya. ¿Te acuerdan que yo les mandé un mail y les di un código? Sí. La cual yo he visto que si ha estado ingresando, tiene una elección terminada completa. Muy bien. Vicente Bascur, usted estuvo con problemas para ingresar. ¿Te acordáis? Sí, yo estuve con problemas para ingresar. Ya, después de eso, ¿pudiste ingresar sin problema? Es que aún no probó. Ah, sí, porque no... Pero en broma voy a iniciar sesión en algún momento. Mañana voy a meterme. Mañana voy a meterme. Sí. Profe, déjeme revisar el email. Ya. Que a mí, que siempre tengo las notificaciones siempre de silenciar de esta cosa. Ya, sí, yo les mandé y he visto, vi que la Constanza ingresó y el Vicente también sé que estuvo trabajando, después tuviste unos problemas. Cristian, ¿tú revisaste el correo? Porque, les cuento, yo tengo, los ingresé en un código y yo voy a hacerle seguimiento de lo que van a ir trabajando. Entonces, los que más han trabajado, que son la CONI y el Vicente CONI, ¿qué te ha parecido el curso? Me gustó. De hecho, lo terminé el mismo día que me envió el correo. Y ahí, pero... No, mi mamá aquí conmigo. Ah, ya, bacán, sí. Para que le avisen a los papás que estamos con un curso y todo. Pero terminaste todo, todo, porque tiene varias... Como varias unidades. Ah, es que cuando lo terminé, había hecho la prueba. O sea, con mi mamá aquí conmigo, empezábamos viendo la página y aparecía como el curso. Y lo apreté. Y aparecía como descargar curso. Y el que tienen que hacer ustedes es... Miren, les voy a compartir mi pantalla para que lo vean. ¿Estuvo cargando mucho rato? ¿Estuvo cargando mucho rato? Sí, entonces les voy a cerrar la página. Y ayer 3, intenté... No, antes de ir. Intenté de mí. Ya, miren, acá yo tengo el mío. Ustedes debiesen hacer el módulo que dice A1, que es el que les corresponde por curso. Al quinto. Entonces acá, ustedes tienen varios niveles. Ustedes van haciendo clic. Módulo 1, contenido. Y después ahí van avanzando a los distintos. Por ejemplo, yo tengo esto hasta el 10. Y... Ahora debíais hacer, ¿qué debíais hacer? A practice time. Después pasar acá. No, o sea, hay como una pequeña pruebita. Cada módulo. Que es corta, ¿verdad? Pero no es la prueba larga. Es una prueba... O sea, deben ser como siete preguntas. Y miren, aquí es lo que yo les decía. Yo puedo ver a ustedes. El grupo. El listado de alumnos. Ahí están todos ustedes. Y... Ahí me aparece, ¿ven? La bonita. Ha terminado una lección. Es la que más ha avanzado. Entonces, vamos a ver. ¿Ven? Y... Sí. Y lo bueno es que... Yo les puedo como asignar lecciones o cositas así. Así que voy a... Vamos a ir trabajando con lecciones asignadas como semanales. Para que vayamos trabajando en conjunto como curso. Como grupo. ¿Ok? Hernán, tiene la manito en alto. Entonces, era para preguntarle si se acordaba cómo era el nombre del correo que me había enviado porque no lo encontré. ¿Lo reenvió? No, sí. Necesito que me diga el nombre o que me lo reenvíe. No sé nada más. Yo te lo reenvío al tiro porque lo mandé hace mucho tiempo y yo tengo... No, sí. Yo estoy buscando también desde el computador, pero no encuentro nada. Dame tu correo, Hernán. Deja acordarme de volver. Hernán Alarcón 327. Sí, arroba.guemail.com El que tengo. Lo uso porque nunca se me iba a olvidar. Hernán Alarcón. No, no lo encuentro ya. Te voy a mandar de nuevo. Pero mira. En el chat les voy a mandar la página. La página. Esta es. Ahí está la página. La manda al chat. Y te voy a mandar el usuario por mail. ¿Dónde tengo eso? Perdón, ahí te lo mandé. Recién. Así te llegó. Estoy viendo, tía. Estoy viendo. Y ahí me di cuenta de lo... Ya. ¿Alguien más? Cristian. Yo no vi que hayas entrado al curso. Ya lo vemos. ¿Sí? Ya. Vicente, dígame. Ajetar a la página. Lo que pasa es que es muy bueno el curso porque en vez de hablarte de aprender a hablar inglés, lo que también te enseñas es la cultura de Estados Unidos. Sí, pues te va a decir. Y en el poco tiempo que estaba he aprendido un poquito de la cultura. Ok. Ya niños, los dejo entonces libres. Diría... Ay, la Ignacia no le hemos preguntado. Ignacia. ¿Qué pasa, profe, que no he podido entrar al curso? ¿Pero porque no has tenido tiempo o porque no he podido por la página que algún problema...? Por la página. Ya. ¿Te la mando de nuevo, Ignacia? Ya, por correo. Ya. ¿Por correo o...? Porque aquí la dejé en el chat. Por correo. Ya, mi amor. Te voy a mandar de nuevo todo por correo. Ok, niños. Hola, profesora. Tengo una duda. Dime, Vicente. En secto básico, no sé si usted estará siguiendo haciéndonos inglés. No, yo no le hago. Le está haciendo la mispi. Ah, ya. Es que lo que pasa es que también sería buena idea que si es que terminamos la cuarentena... Ajá. Sería bacán hacer un curso de inglés en el colegio. Aprender inglés en una sala del colegio. Sí, pues la idea es que después de este mismo curso lo podamos hacer en clases conmigo, monitoreándolo y todo. Ay, ya. Qué bueno. Ya, niños. ¿Hay más dudas? Si no hay más dudas, quedan en libre disposición y podemos terminar la reunión. Ya, chicos, entonces que tengan un lindo fin de semana, que descansen y cuídense, eviten salir lo más posible. ¡Vamos! ¡Vamos!